La verdad que es una alegría poder un año más realizar esta muestra anual y el desfile que venimos haciendo ya hace cinco años, disfrutando con los chicos, los docentes y cada una de las tecnicaturas que tenemos en la institución. Recordemos entonces el evento, la dirección, ¿y cuándo será? El viernes 9, este viernes a las 20 horas en calle Rondó, 6.47. El costo de la entrada es de 70 pesos y 2% y a partir de la tercera ya serían 50 pesos más. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Bueno, además del desfile donde los chicos de nuestra institución muestran sus producciones en el taller de indumentaria, alta costura, todo lo que es industria del vestir. También tenemos el sector de la tecnicatura de gastronomía, donde van a mostrar sus platos dulces, salados, algo de coctelería también y los chicos de administración de empresas que son los que colaboran con todo lo que es la organización en sí del evento. ¿Qué matrícula tiene esta institución hoy? Al día de la fecha tenemos 340 alumnos. El desfile es un broche de oro, digamos, de todo el año lectivo en el cual participan tanto los docentes, los alumnos y toda la comunidad educativa, mostrando todas las actividades de enseñanza-aprendizaje que se han hecho durante el año. Y en este sentido se abre también un nuevo ciclo para pensar ya en las inscripciones. Claro, nosotros por ahora seguimos con la inscripción abierta y quedan algunos lugares todavía para que la gente se acerque, para que los chicos vean y puedan elegir alguna de nuestras modalidades. ¿Taller a qué área nos encontramos? En el taller de gastronomía de la N2. ¿Cuál será la propuesta de este taller? En base a la comida va a haber para comer hamburguesas gourmet, tanto de carne como de verduras vegetarianas. También va a haber paninis de jamón y queso y de verdura y también va a haber calzones de jamón y queso y verdura. ¿Cómo ha sido el trabajo para la elaboración de las propuestas? La propuesta es desarrollar todo lo que se hizo durante el año, poder dar un ejemplo donde se está trabajando desde la parte que se va a hacer los grisines, la parte salada a partir de ellos, que vayan trabajando como si fuera una cocina real, en equipo, con la responsabilidad de que ellos también van a vender y se va a hacer y se va a armar desde el momento que apliquen todas las técnicas, del amasado, la cocción, los tiempos de elaboración, cómo condimentar y empezar a saber los gustos para toda la gente. En este caso están haciendo las producciones también que aplicamos durante el año, más que nada lo que es pastelería, en este caso la mesa dulce, todo lo que es bizcocho de lo básico, todas las técnicas de masas básicas. Veíamos que una de las BD este año son las galletitas, ¿no?, en todas sus variedades. Las galletitas, sí, están haciendo las chicas, las galletitas las han bañado en chocolate, también de masa quebrada, que aplican también en su programa, ¿no? También tenemos las princesas, que es bizcocho de lo básico que explicaba la profe, rellena con dulce de leche, con turrón de marrasqués, con ron, un poquito de ron y una decoración de buttercream.